Lola, 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 Lola... Lola, 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 Lola... Lola, 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 Lola... 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 Y es que era evidente que yo no fui tan inteligente Yo no supe esconder de la gente Y ahora mi culpa es a mí No, no, tú no supiste jugar Alto el precio lo vas a pagar Por unos altos perdiste conmigo No hay pelea, mejor me te tiro Yo me declaro inocente Aunque el diablo me tiente Ya no serás suficiente Yo no te vuelvo a buscar, no vuelvo a pecar Yo soy inocente Aunque el diablo me tiente Ya no serás suficiente Yo no te vuelvo a buscar, no vuelvo a pecar Mírame mientras me toca Pásame el homo con la boca Tienes algo que me provoca si supieras que me tiene mal Tienes mal No sé lo que te motiva Estaba ahora, ponte arriba Un movimiento sobrenatural Si supieras que me tiene mal Tienes mal Mírame mientras me toca Pásame el homo con la boca Tienes algo que me provoca si supieras que me tiene mal Tienes mal Con tu boca lo que me motiva Estaba ahora, ponte arriba Un movimiento sobrenatural Si supieras que me tiene mal Tienes mal Si lo quieres, pídelo Medicina, córala Yo sé que tú quieres de esto que tengo aquí Si tú me pruebas, seguro va a repetir Que la luna domina de la noche asesina Y yo sé que tú quieres de esto que tengo aquí Si tú me pruebas, seguro va a repetir Que la luna domina de la noche asesina Mírame mientras me toca Pásame el homo con la boca Tienes algo que me provoca si supieras que me tiene mal Tienes mal Con tu boca lo que me motiva Estaba ahora, ponte arriba Un movimiento sobrenatural Si supieras que me tiene mal Tienes mal Lola Indigo Hey Ok